Y bueno chicos bienvenidos a un nuevo video en el cual vamos a estar haciendo un challenge super pero que es super loco Yo como sabéis yo juego en Mambo Pero esta vez chicos vamos a estar haciendo una partida totalmente con teclado y ratón O sea, es una locura porque no tengo ni idea de como jugar a este juego con el teclado y el ratón Y soy malísimo Voy a dar menos 4 más Así que literalmente Poco voy a hacer Poco, poco, poco voy a hacer Eh, después se apaga la música que estoy grabando ¿Qué dices? Que apagues la música que estoy grabando Me lo subo Que apagues la puta música que estoy grabando hermana ¿Por qué lo voy a jugar yo? ¿Por qué estoy putamente grabando? Me da igual ¿Cómo que te va a dar el putamente igual? Tío, que es mi puto trabajo ¿Trabajo de qué estás jugando? Yo sé que tengo trabajo ¿Qué coño dices de mi puto trabajo que me estás putamente contando? ¿Qué trabajo? Si estás jugando a Fortnite Sí, estoy jugando a Fortnite ¿Qué pasa? O sea, entretengo a miles y miles de putas personas Contar dinero, estar en el banco Tú no tienes trabajo Pues apagar la puta música ya, tía Que es que es un puto cachorreo ya ¿Quieres apagar la puta música ya? ¿Quieres apagar la puta música? Vete a una mierda Joder, qué pesada, eh No es solo tu caso ¿Quieres apagar la puta música? Que se cree que es un trabajo Apaga la puta música ¿Qué haces? Apaga la música Me ha salido el puto móvil Apaga la música Me lo has apagado, filipollas Pues claro que la ha apagado De un pete a una mierda De un puto puñetado ¿De un puto puñetado le ha apagado? ¿Trabajo de qué? Pues claro que es un puto trabajo No me estás trabajando Te voy a apagar la puta cara Tócame, yo te apago con la puta plancha Tócame con la puta plancha Tócame con la puta plancha ¿Qué pasa aquí, tío? ¿Qué es una puta pesada? Es que es una puta pesada No me deja apagar mi boca Pues claro que estoy putamente trabajando Eh, viene además la gente en plan Es que me van a matar Yo lo único que quiero es ganar Lo único... ¿Qué eres, tío? ¿Qué pasa ahora? ¿Qué te he hecho solo la repensita en la cabeza? ¿Quieres callar la puta boca ya, tío? ¡Qué pesada, tío! ¡Marda! ¡Marda! ¡Cáete, caete! ¿Te quieres esto una vez? ¡Más! ¡Más! ¡Qué malísimo! ¡Más! 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 ¿Qué pasa con tu puta camiseta? Es una puta camiseta normal ¿Y qué pasa con tu puta camiseta? ¿Qué pasa con tu puta camiseta? ¿Qué pasa con tu puta camiseta? ¡Lo tengo ni puta idea ni de dónde está la puta lavadora aún, tío! ¡Qué pesadas! Yo soy la 2, tío, dejadme grabar ya ¿Ha sido tu... joder? ¿Ha sido tu pase de la puta brumita o qué? ¿Quieres callar ya, Alessandra, tío? ¿Te quieres callar ya? ¿Te quieres callar ya? ¿Te quieres callar ya? ¿Te quieres callar ya? ¿Te quiero callar, joder? ¿Qué pasó? ¿Habéis sido vosotras? ¿XXXXXXXX? ¿Queréis callar ya, tío? ¿Quién coño ha sido, tío? Soy hasta mío, joder, lo odio, lo odio Es un disfraz de Halloween Con la sangre esta Qué asco, es que encima está mojado Va, 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 ponte la ¿Qué pasó? ¿Se habéis pelado entre vosotros? ¿Quién coño ha sido la puta camiseta? ¿Me lo queréis decir ya? ¿Veis lo que pasa en esta puta casa? ¿Veis lo que pasa en esta puta casa? Llevo todo el puto día intentando grabar un vídeo de 30 minutos No me habéis dejado ni 10 en paz Ni 10 ¿Qué quieres hacer? Con tu puta amiga, es tu puta amiga, no es mi amiga Pues no sé, luego lo ha tranquilizado Vamos a tranquilizarle, es que a qué mierda estás esperando Es que no es una muñeca de plástico Es una puta persona Es una puta persona, tío Alex, ¿estás aquí? ¿Qué quieres? ¿Qué te pasa? Ahora no estoy para hablar Alex, que es un trozo de tela Era mi camiseta favorita Pero es un trozo de tela Si vos cómpramela tú, no te digo Es que era un trozo de tela Que es una camiseta, Alex Eeeh, Cherry, dile algo ya ¡Cálletelo! ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¡Vos vas! ¡Vos vas! ¡Fida, da igual! ¡Fida, open the door! ¡Ales va! ¡Ales, va, da igual! ¡Ales, vas, a ver! ¡Ales, va! ¡Ales! ¡Vamos! ¡Ales! ¿Dónde vas? ¿Aleis? ¿Qué es tan decidido? ¿Qué pasa? Que me voy, que soy harta vosotras ¿Dónde vas? Vente Vente ¿Cómo pone? Todo ¿Dónde te vas a ir? Ven aquí, escúchame Como se vaya, Alex Tú vas a cuidar a los niños Porque yo ya te digo que no voy a hacer una puta mierda ¿Y quién nos va a cuidar? ¿Quién nos va a cuidar? Es tu amiga Y vas a hacer que se quede ahí ¿Me entiendes? Porque yo no voy a hacer absolutamente nada ¿Me entiendes? Sí, sí Vale, pues venga ¿Qué estás esperando? Y lo cae, ño, joder ¿Dónde piensas a ir, eh? Que te cae en la boca Estoy harta de ver Encima, después de todo, no ¿Cómo que después de todo? Sí, después de todo Que yo nunca sabía dónde estaba tu camiseta Aquí He puesto la banda mía y ya está Que me da igual Ahora, ¿dónde piensas a ir? Pues donde sea Mejor, cuanto más lejos, mejor Sí Que no quiero volver a ver Si te pasa algo ¿Qué pasa? Tus padres van a llamar a mis padres Uy, no, pues si me importara que me pasara algo Pues sí, que me importa Sí, ya lo veo Has cambiado un montón, eh Desde cuando hemos pedido Pues bien por ti ¿De coño? Estas unas putas cosas Es que no te entiendo Estás enfadada por una puta camiseta Esa camiseta Te compro la nueva ¿Sabes? Lo importante que era para tú, ¿vale? Te compro una puta nueva Pues no lo mismo, no lo entiendes el significado de la camiseta ¿Te habré calado tu noviette de la camiseta o qué? ¿Ven tú con tu noviette alta? Sí Te jode Lo mejor para no ver tu cara de asquerosa Eh, escuchadme niños Mira, el plan va a ser el siguiente Estas dos ahora mismo estáis viendo que se están peleando pero vastísimo Vale, lo que vamos a hacer Lo que he pensado yo Es hacer lo siguiente Cogemos Y antes de que Alex se vaya de aquí Vamos Y las encerramos Las dos al puto baño ¡Qué bueno! Las encerramos en el puto baño Y nosotros vamos a hacerle una sorpresa Ostras, qué guay ¿Entendido? Sí Max, escúchame, ven aquí Ven aquí Cuando ellas salgan, no sé cuándo van a salir Tú vas a coger la plancha que tenemos aquí, ¿vale? Cuando coges la plancha me la vas a dar Y nosotros vamos a encerrarlas ahí Tú coges la cámara y me grabas, ¿vale? ¿Sí o no? Sí ¿Sí o no? Perfecto Ahora cuando salgan, todo el puto mundo preparado Estando aquí preparado para que ninguna de las dos pase Grabando desde detrás ¿Qué te parece? ¿Qué te parece? ¿Qué coño haces en mi habitación? Tío, no tienes más que yo soy toda la casa para estar No, no tengo Estoy ato de estar en casa de mierda No, no tengo tantas cosas Mira, ¿quieres irte? Sí Vete, vete Vete ya Sí, no te puedo decir No te puedo decir Ya lo he decidido yo Vete ya, si quieres Pues yo me voy ya mismo O mejor, mejor sin ti Cogerla, cogerla ¿Qué te hace? Va, 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 cogerla, cogerla Max, cogerla, cogerla Quieta, quieta ¿Qué coño te crees que eres? Quieta, quieta No te vas a ir Cogela, cogerla, sujetala No te la sueltes Ahora mismo es que no te puedes ir A la fuerza Es que no te puedes ir, fíjate Coño No te puedes ir ¿Qué no? Que sí que me voy a ir No te vas a ir Que no te vas a ir Que no te vas a ir Cogerla, cogerla Sí, sí Vamos, vamos, vamos La plaza, corre, corre, corre Corre, corre, corre Por debajo, por debajo Dale, dale, dale Ahí está Ahí está Vale, ya está Ya estamos encerrados Ya está Sí, ya no pueden Ringadas No voy a soportar a esta Vale, chicos ¿Qué queréis? Que lo matamos aquí Mataros si queréis A mí me la suda Todo el punto mundo Se queda en esta casa Porque lo digas tú Lo digo yo y punto Vale, escuchadme La primera opción que se me ocurre Es montarles una fiesta Para que las dos se calmen Una fiesta más o menos parecida A la que te hicimos a ti Pero que las dos se calmen Vale, pues vamos Vamos a la tienda Vale, ponernos los zapatos ya Los zapatos Max, vamos ¡Más, más! ¡Ándate a cambiar de ropa! ¡Ya! ¡Vamos, vamos, vamos! Pero rápido, ¿eh? Vamos ¡Jaja! ¡Encerradas putas pringadas! Se van a matar ahí Si se matan No pasa nada A mí, literalmente Me da igual Vosotras dos Ahí, quietas y calladas ¡Más! ¡Más! ¡Vamos, hostia! ¡Más, vamos! ¡Más!